Esta facultad cuenta con la carrera de Ingeniería Aeronáutica que tiene una gran e importante trayectoria no solamente en Córdoba sino también en el país en la formación de profesionales. A continuación vamos a conocer de qué se trata esta carrera, cuáles son sus objetivos, su evolución en el tiempo y las actuales líneas de investigación. La Escuela de Ingeniería Mecánica Aeronáutica fue creada en la década del 30 como consecuencia de un proceso de evolución de la industria cordobesa a consecuencia de la fundación de la fábrica militar de aviones donde docentes procedentes de esa institución fueron creadores de esta escuela. Durante la trayectoria de lo que restó del siglo 20 y principios del siglo 21 hemos ido modificando la estructura de la carrera a fin de responder a los desafíos actuales y eso ha ido dando una estructura de carrera como la que tenemos hoy que nos permite formar ingenieros aeronáuticos para la industria nacional. Desde el enfoque personal se observa que cuando uno transita por esta institución lo que obtiene no solamente es un conocimiento sino también una forma de desarrollarse o sea aquí se les dan las herramientas como para desarrollarse. El futuro que uno genere es consecuencia de la voluntad que tenga para insertarse en el medio. Formamos parte del departamento de aeronáutica. En el departamento de aeronáutica se aglutinan las asignaturas específicas de la carrera siendo que se dividen en dos grupos aquellas asignaturas que son obligatorias para todos los alumnos o sea aquellas que de acuerdo a las incumbencias del título todos los alumnos tienen que cursar y en segunda instancia las materias selectivas. Materias selectivas de alguna manera permiten al alumno orientarse en las diversas especialidades de la carrera y en los últimos años se ha dado relevancia a otro tipo de formación complementaria y no menos importante como la que es referida a la actividad de mantenimiento y modificación de aeronaves, la formación en aeropuertos. Aeropuertos es algo que también atañe a la formación del ingeniero aeronáutico por este tema de lo que es determinación de longitud de pista, orientación de las pistas, en fin una serie de actividades que requieren un conocimiento específico de la operación de las aeronaves y por esta razón es importante que los futuros ingenieros al menos reciban un conocimiento o una información al respecto. Ser profesor significa que uno trabaja en el tema, conoce y tiene mucho más background que el necesario para dar la clase y eso se logra o trabajando en eso en una actividad profesional porque eso es lo que se enseña o haciendo investigación en esa temática y ese es el objetivo que nosotros buscamos al formar y bueno los proyectos nuestros hacemos desde el punto de vista de lo espacial flujo supersónico, o sea flujo de altas velocidades con cambios químicos porque altas temperaturas los gases entran en reacciones químicas y eso es un problema matemático y numérico pero bueno no hay códigos libres o códigos comerciales que resuelvan eso, entonces lo desarrollamos. También hemos hecho magneto aerodinámico, o sea los plasmas bajo ciertas circunstancias podemos representarlo en magneto aerodinámico. Actualmente estamos trabajando en temas un poco más aplicados que es estudios de vientos y explosiones sobre tanques y estructuras tenemos un proyecto financiado por CONICET, el Instituto de Ingeniería, el IDIT tiene el PUE, el cual soy actualmente el director y tenemos ese proyecto y estamos involucrados en esa parte, ese es un proyecto que involucra a otros departamentos, estructuras, geotecnia, etcétera y nosotros hacemos esa parte. Ese proyecto también tenemos un proyecto del MINCIT, financiado por el MINCIT y tenemos un proyecto de cooperación con Francia, con el CNRS y la Universidad del Pueblo de Francia. También tenemos un convenio de cooperación con Madrid, con la Universidad de Politécnica de Madrid y ahora con la red Juan Carlos también, en dinámica caótica. La dinámica caótica es, algunos sistemas no dan soluciones cerradas sino que dan soluciones caóticas que no son predecibles, entonces lo que hace es ayudar a predecir esas soluciones. Nosotros en el departamento, por lo menos en mi área, nos desarrollamos en lo que es la mecánica de fluidos computacional o la dinámica de fluidos computacional como se conoce más comúnmente, con sus siglas en inglés que es CFD y lo que hacemos básicamente es utilizar códigos computacionales para resolver problemas de mecánica de los fluidos, podemos decir, en general. En nuestro caso, generalmente hacemos simulaciones de flujos que se llaman de alta energía, es decir, flujos de altas velocidades donde se registran algunos fenómenos físicos como la comprensibilidad del aire, las ondas de choque y además, pensemos en los fluidos en general como el aire o los líquidos, los gases o los líquidos, guardan mucha relación con fluidos que están muy lejos de la tierra, que son los plasmas o generalmente están muy lejos de la tierra, que son los plasmas que conforman las estrellas, entonces nosotros aplicamos ecuaciones que son muy parecidas en parte a las ecuaciones de los fluidos terrestres, las aplicamos para resolver algunos fenómenos astrofísicos que se producen, en nuestro caso estamos interesados más que nada en lo que se produce en la corona solar o en la atmósfera solar. Estamos muy vinculados con la gente del observatorio de la universidad, más precisamente del IATE. Hacemos como un complemento donde ellos son los especialistas en la parte de los fenómenos físicos que se registran en las estrellas o pensemos particularmente en el sol y nosotros seríamos los especialistas en aplicar los algoritmos numéricos necesarios para resolver esos problemas. Nos complementamos para elaborar teorías o hipótesis de por qué se producen ciertos fenómenos en el sol, en este caso, y las validamos a partir de simulaciones numéricas, los cuales son contrastados con observaciones reales que se realizan por telescopios y cuyos resultados son publicados. Mi área de investigación es la mecánica de fluidos computacional. Realicé mi tesis doctoral en el tema de simulación numérica de flujos hipersónicos reactivos. Básicamente nosotros tenemos las ecuaciones de movimiento de la mecánica de los fluidos. Tenemos básicamente tres opciones para resolverlas. Una es la opción de resolverla en forma analítica, otra es el área de estudios experimentales de mecánica de fluidos y lo que nosotros nos concentramos es en la solución por métodos computacionales de las ecuaciones de movimiento de fluidos. actualmente estamos dando los primeros pasos en un nuevo proyecto que consiste en el estudio numérico y también experimental del flujo de viento alrededor de tanques de combustible, granjas de tanques de combustible, con la finalidad de predecir qué influencia tiene este fenómeno en, por ejemplo, en la falla por pandeo de estos tanques. Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba tenemos el Centro de Computación de Alto Desempeño que es uno de los clúster de computadoras, o sea un conjunto de computadoras que se encargan en paralelo de resolver un problema particular de ingeniería o de ciencia. nosotros tenemos acceso dentro del departamento de aeronáutica, dentro de toda la Universidad Nacional de Córdoba, a esos recursos computacionales que son los que nos permiten llevar a cabo nuestras investigaciones. El tema de investigación que me propuso mi director fue la simulación numérica de plasmas. El plasma físico, o sea, el plasma como estado de la materia, que consiste, digamos, en una mezcla de partículas cargadas eléctricamente que interactúan como si fuera un fluido, pero también interactúa bajo los campos electromagnéticos que ellos generan. Es un tema que en el departamento de aeronáutica no se había trabajado demasiado, se habían hecho simulaciones numéricas con otros métodos y con otros modelos, modelos fluido dinámicos, y es la primera vez que se propone investigar sobre simulaciones cinéticas del plasma. La idea básica es modelar numéricamente el plasma y modelar el problema que se quiere resolver y simularlo numéricamente. Yo soy docente en el departamento de aeronáutica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estoy en la Cátedra Dinámica de los Gases, pero como tengo la formación en Ingeniería Espacial, también estoy en una materia, una asignatura optativa que se llama Sistemas Espaciales. Además, nosotros tenemos una maestría, que si bien es una maestría en Ciencias de la Ingeniería, tiene una mención a Aeroespacial. Brinda los temas relacionados a mi investigación, que es todo el área de dinámica orbital, de satélites, de vehículos espaciales. Estamos tratando de calcular maniobras, nos preocupamos con el tema de las chatarras espaciales, lo que está por reingresar en la atmósfera, hacemos simuladores para calcular trayectorias de reingreso. Tenemos como dos líneas de investigación. Una se llama un prognóstico de un monitoreo de objetos que están dando vueltas alrededor nuestro y que pueden caer en la superficie de la Tierra o si bien reingresar en la atmósfera sin caer, sin llegar a la superficie. Una vez por semana publicamos en la página del departamento los objetos que van a caer en qué fecha. Tenemos un otro simulador, que ahí sí, cuando nosotros sabemos de qué objeto estamos hablando, qué características tienen, aerodinámicas, forma, tamaño, peso, todo eso, podemos simular con más precisión su trayectoria e identificar en qué zona puede caer, en qué día, fecha, hora, ese tipo de cosas. Y en el área del departamento de aeronáutica, en ámbitos relacionados a las vibraciones, atendiendo los temas que tienen que ver con las vibraciones mecánicas y las vibraciones aleatorias, es decir, todo lo que tiene que ver con los fenómenos de cargas variables en el tiempo y cómo los diseños deben ser realizados en las estructuras para sostener la funcionalidad ante ese tipo de escenarios de cargas. De la misma manera, si bien yo en lo profesional trabajo como ingeniero civil porque tengo esa matrícula o desarrollo de esa actividad históricamente, me ha tocado participar en proyectos de ingeniería aeronáutica como temas de motores, estabilidad de ejes en rotación o morphing wings, o sea, estructuras aeronáuticas que cambian de forma para cambiar los niveles de sustentación y demás. Y bueno, básicamente esa interacción más interdisciplinaria resulta algo atractivo en el proceso formativo y en el proceso docente también porque se agrega valor, creo yo, en la lectura multivariada, digamos. En cuanto a las tareas profesionales desarrolladas, así los proyectos que me vienen a la mente más interesantes posiblemente sean algunos que tengan que ver con las cuestiones mixtas que hablábamos recién. Por ejemplo, vibraciones, producción de vibraciones en un edificio de 200 metros de altura en Nueva Zelanda sometido a acciones de viento. Claramente ahí hay que hacer un modelo de viento, de cargas de viento, que es un proceso aleatorio de carga dinámica que excita la estructura y evidentemente esa excitación produce vibraciones en la estructura esbelta. La introducción de disiparos de energía en ese tipo de estructura es un proyecto, por ejemplo, particular que desarrolle en el ámbito profesional donde se tocan temas aeronáuticos y siquiera desde el punto de vista de la interacción fluido-estructura y temas de ingeniería estructural civil como son las vibraciones de edificios. O sea, ese tipo de temas me parece que es un caso, digamos, típico de situación mixta. Yo soy responsable técnico del taller aeronáutico de reparación de la provincia y desarrollé mi actividad profesional dentro del mantenimiento, que no es, no fue lo más común, ni siquiera en la época en que yo estuve estudiando. La gente que realiza el mantenimiento debe estar capacitándose permanentemente. Los técnicos que son la mano de obra directa y los ingenieros que somos los encarados de la planificación. Bien, mi experiencia en la docencia empieza desde que yo ya pude llevar alumnos a que hicieran la PPS, que es la práctica profesional supervisada. La aeronáutica es una de las actividades más normalizadas o normadas dentro de las ingenierías. Siempre hay que estudiar, hay que estudiar permanentemente porque, en particular en esto, el avance es permanente y la seguridad de la aeronáutica está basada en las normas. Estudié en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales cuando el edificio estaba en el centro, en Vélez Arfiel y Duarte Quirós, ¿no? Ahí me recibí. Hubo algunos detalles en mi formación que faltaron, que los prendí afuera. Pero todo, casi todo, me lo dio la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Y apenas recibido como ingeniero aeronáutico, digamos, yo era ayudante, alumno del doctor Moretti. El doctor Moretti se fue a trabajar a Bariloche, donde se fundió el Instituto Balseiro y me llevó de ayudante. Después de dos años ahí, algo así por el estilo, doctor Moretti se fue a Estados Unidos y yo volví acá y trabajé en la fábrica. Entré a trabajar en la fábrica. Era el exponente de tecnología más alta que había en Córdoba y creo que en la Argentina en ese entonces. Me acuerdo que hice los ensayos, trabajaba en el túnel supersónico, hice los ensayos del ala delta del doctor Horten, ¿no? Ensayo supersónico. Y después Moretti estaba en Estados Unidos y me llamó para que fuera a trabajar allá. Volví dos veces, digamos, fui la primera vez, volví en el 69, 70, y después me fui en el 88 y volví en el 93, 94, así por el estilo. Y concurso y gané de nuevo el concurso, así que bueno, en fin. Bueno, y después me jubilaron y tenían toda la razón del mundo. Y se hizo la carrera de maestría aeroespacial, o doctorado aeroespacial, mejor dicho. El doctorado es en Ciencias de la Ingeniería y la carrera es, cada uno tiene su mención espacial, por ejemplo, mención apropiada. Por ejemplo, maestría en Ciencias de la Ingeniería, mención aeroespacial. El doctorado dice, doctorado en Ciencias de la Ingeniería y basta, y se terminó. Y bueno, me nombraron profesor de mérito y entonces me dieron un cargo. Y vengo acá, este, hijo posgrado, ahora nada más, ¿no? Adiós. 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 Adiós.